Hoy es el Día Internacional del Árbol y de una manera simbólica la Asociación Huella Verde va a plantar un jacarandá que va a ser la primer planta que tiene el servicio educativo. Lo dejo con la idea. Estamos compartiendo este momento por una invitación de la profesora Fedra Raffaelli, profesora de Biología, y con la aprobación del director de la institución. Hoy es el Día del Árbol y queremos recordar este acontecimiento con ustedes por la importancia que tiene en nuestras vidas el árbol y saber algo más sobre ellos porque es imposible valorar aquello que no se conoce. No vamos a hacer un discurso, sí queremos contarles quiénes somos, el por qué es importante el cuidado del ambiente y la importancia del árbol. Luego vamos a plantar uno en esta escuela que está estrenando su edificio y vamos a aprovechar esta oportunidad para colaborar con su embellecimiento tanto sea en su vista como en el bienestar de su comunidad educativa. Lo voy a leer o estoy leyendo porque de esa manera puedo mantener una coherencia y no perderme en los conceptos importantes que queremos comunicar. Es una clase abierta y por ello cualquier palabra o enunciado que no comprendan deben preguntar y con gusto intentaremos aclararlos. Mi nombre es Aidee, como dijo el director, que le agradezco la presentación, formo parte de un grupo ambientalista que se llama huellaverde.arg, o sea de Argentina y somos de acá de Salto. Hoy estamos presentes Carlos, Andrés y nos acompaña la inspectora de secundaria Ivana. Muchas gracias Ivana. Y los medios que siempre están con nosotros acompañándonos. Somos un grupo de diferentes personas con distintos grados de formación académica y profesional interdisciplinaria que tienen como interés común fomentar y promover tanto en la comunidad como en las autoridades la preservación del ambiente y de los bienes naturales, colaborando para generar conductas y actitudes orientadas hacia una nueva ética que ayuden a preservar las condiciones ambientalistas que hacen posible la vida en la tierra. La importancia de conservar el ambiente reside en la propia importancia del ambiente, ya que todos vivimos en él. Por lo tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección. La solución a los problemas ambientales requiere que valoremos y cuidemos la naturaleza que es el sustento de la vida en nuestro planeta. Los árboles juegan un papel esencial en la conservación del ambiente. Son los pulmones de nuestro planeta. En Argentina, el Día del Árbol se celebra el 29 de agosto. Esta celebración se realizó por primera vez en 1901, luego de que el Consejo Nacional de Educación la estableciera el 29 de agosto de 1900 gracias a la iniciativa de Stanislao Ceballos. Desde el siglo XIX se promovió la actividad forestal siendo su principal impulsor Domingo Faustino Sarmiento, presidente de 1868 a 1874, quien manifestó El cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como el nuestro, no sólo porque la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse como su complemento indispensable. La pampa es como nuestra república, tala raza. Es la tela en la que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella. Árboles, planten árboles. En la actualidad, la selva paranaense o la selva misionera se encuentra en situación crítica. Sólo queda un 7% de su superficie original, mientras que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida, la mayor parte remanente se encuentra en nuestro país, donde ha ido disminuyendo desde una superficie inicial de más de 2 millones de hectáreas hasta tan sólo unas 40.000 hectáreas de selvas originarias y alrededor de 800.000 hectáreas de selvas secundarias en la actualidad. En tanto, Greenpeace mostró un monitoreo satelital de los bosques de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde en conjunto se concentra el 80% de la deforestación del país por el avance de la frontera sojera. A más de 10 años de la sanción de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos o Ley de Bosque Nativo, que regula el uso de los bosques nativos dirigida a promover la gestión forestal sustentable, esta ley fue promulgada y reglamentada el 23 de febrero de 2007. La misma se respeta mínimamente y según los informes de Greenpeace Argentina, la realidad muestra que el mayor problema que enfrentan los bosques nativos de las provincias es el desmonte ilegal y la no reforestación. El bosque es vida. Su destrucción implica la muerte de miles de especies, muchas en peligro de extinción y la pérdida de recursos fundamentales, como alimentos, medicinas y maderas. Son hogar y sustento de miles de comunidades campesinas e indígenas. Juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y los caudales de agua y la conservación de los suelos. Son posiblemente nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado. Los desmontes e incendios forestales provocan inundaciones, desertificación y cambio climático. Destruir bosques es un crimen. Protejamos los árboles, protejamos la vida. Gracias chicos por la atención.